Construir desde lo colectivo fue el reto que se propuso la Escuela Nacional de Comunicaciones que acompaña a Planeta Paz. Cada una de las organizaciones sociales y populares que hacen parte de este proceso desde distintas regiones de Colombia se propusieron producir un documental social participativo en el quinto taller de producción audiovisual. Liderezas y líderes de los departamentos de Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Santander y Magdalena acordaron mostrar sus prácticas y experiencias cercanas a sus territorios sobre los procesos de defensa de las mujeres y las personas LGBTIQ+, alrededor de la paz y el ambiente. Desde sus celulares, cámaras fotográficas y de video nos muestran el resultado de un proceso de formación que cumple 16 meses. Les invitamos a recorrer estas historias y vivencias desde sus protagonistas y aliades. Esta diversidad de voces territoriales son sin duda aportes en el camino de la construcción de paz. El doncello Caquetá, Piedemonte Amazónico, comunidad que defiende el territorio. El equilibrio ambiental y climático de la tierra dependen de la Amazonía y son amenazas para su existencia el extractivismo, la deforestación y la ganadería extensiva. Éramos de pronto un poco inocentes y pensábamos que venían trayéndole progreso a la región porque ellos decían que eso era uno de los programas que ellos iban a implementar en la región, que nos iban a traer muy buenos recursos. Empezamos nosotros a darnos cuenta de que ellos no estaban invirtiendo en la región y de que el daño no compensaba con los recursos que ellos nos ofrecían en vista de que ellos empezaron a regar unas mangueras y a hacer unos diferentes estudios y a agretear la tierra como nosotros hemos visto que se abre la tierra y entonces ya nosotros analizamos ese problema que ya no era un beneficio para las comunidades sino que era un daño ecológico el que se estaba haciendo. Todos nos unimos, todos a un llamado que se hizo en contra de acción comunal, mujeres, hombres a no permitir que estas multinacionales entraran a nuestro territorio por este motivo ya no era un solo enemigo. El Estado defendía los intereses de los más poderosos. Hemos trabajado muy duro para defender nuestro territorio porque la verdad que el Estado se va a favor de las petroleras y nosotros que ellos deben defendernos, nosotros nos ha tocado solos. Porque la verdad fue mucho el desgaste de las veredas, todos los días cambiábamos de personal para ir a hacer la resistencia y mucha gente enferma, muchos heridos, a veces se aguantaba hambre. La mayoría de las veces se aguantaba hambre porque ya el comercio ya estaba cansado, ya no nos querían aportar y las veredas pues menos porque sacando ya dos, tres, cuatro, cinco personas por familia esto era desgastador porque se dejaban las fincas botadas, no había quien trabajara porque la gente la idea era estar allá haciendo resistencia. Por esa unión tan grande no se dio esa extracción de nuestros recursos. Demostramos que sí se puede, que no necesitamos sino las ganas para sacar adelante cualquier tipo de proceso. Estamos luchando por darle a conocer al mundo, no unos conflictos, sino unos productos ya sean de no maderables del bosque, o sea ya cultivados, pero nuestra Amazonía la queremos mostrar bonita, la queremos mostrar limpia. Todas nosotras nos hemos empoderado de nuestras asociaciones para sacar un producto. Tenemos café amazónico, aromáticas, caucho, cacao, chocolate de mesa, chocolatinas, productos lácteos. Nosotras conservamos, transformamos para conservar nuestra Amazonía. Tumaco, la perla del Pacífico, lugar de pescadores, territorio de líderes y lideresas. Una de ellas, Ana Cecilia Castillo. Vivo en el barrio Panamá. Hago parte de una asociación, una agrupación que se llama Coagro. Coagro Richingaina. Y hago un voluntariado en una asociación, una fundación, que también tiene a la vez un club, que se llama Fundepac. Mi padre decía, si no estamos bien, la comunidad no está bien. Si la comunidad está bien, nosotros estamos bien. Buscaba todo lo que tenía que ver con alfabetización y lo llevaba al barrio. Él fue el primer director de la Casa de la Cultura en Tumaco. Cuando él se sintió preparado, fue junto con los compañeros del PCN, a que la comunidad del Telenvi de San Quianga del Patía, buscara que los títulos de sus tierras fueran obtenidos. El Coagro Richingaina significa en lengua parenquera unión, juntanza. Nace de la reunión de varias lideresas negras de todo el Pacífico, de Colombia. Está el tema de desarrollar la investigación sobre la cultura del cuidado. Aquí en Fundepac, el niño que está en Fundepac debe estudiar. Muchos niños ocuparan su tiempo libre en algo más que no fuera recorrer las calles o miraran el tema del fútbol como un aliciente para ellos tener una mejor perspectiva de la vida. Tumaco es un semillero de futbolistas. Tumaco es el fútbol que tiene en la sangre y el fútbol une, une. La mujer siempre ha sacado su saber, ha sacado su ancestralidad y con todo eso ha logrado sostener el sistema del cuidado. Pensar que se pueden hacer las dos cosas, tanto ejercer el liderazgo como estar en el cuido de nuestro hogar. Nuestro papel no solamente es hacer relleno sino que aportar. Y en ese aporte cambiar también la parte del sistema. Si la comunidad está bien, nosotros y nosotras estamos bien. Llegamos al departamento del Cauca y nos dirigimos al resguardo de Guambía, Pueblo Misat. Ubicado en el municipio de Silvia, a una hora y veinticinco minutos de la ciudad de Popayán. En nuestro recorrido por los territorios, vamos a dialogar con la actual gobernadora año 2022, Mamá Luzdari Aranda. De sus usos y sus costumbres, de su entidad y su autonomía, en ese proceso del Pueblo Misat, ¿cuál ha sido el papel de la mujer? Nuestro papel es fundamental. Por eso dicen nuestros mayores que cuando se muere una madre o un hogar se termina, pues prácticamente se apaga el fogón. Porque ya no hay quien lo atice, ya no hay quien le proporcione ese calor. Porque yo creo que más que el fuego, somos nosotras las mujeres las que le ponemos esa energía, esa unidad a través del fuego. Y a través de ello, los alimentos que se cocinan ahí, que se proporcionan a la familia. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer Misat en los conflictos que ha tenido a lo largo de la historia? No ha sido como a voz así, que como en otros espacios que yo he mirado, que la mujer habla y se para fuerte y dice, las políticas deben ser así, de protección no, sino que nosotros lo hacemos más desde el hacer, desde el trabajo, desde la familia. Esa ha sido como una manera de ir protegiendo el territorio. ¿En qué momento el pueblo Misat determina a considerar que la mujer es fundamental en el liderazgo político, económico, cultural, educativo del pueblo? El haber ido a la escuela, el haber ganado esos derechos a nivel internacional, cuando ya empezamos a ser reconocidos con la constitución del 91, empezamos a ingresar a las escuelas, a poder votar, y yo creo que eso ha servido, porque hemos estado en los diferentes procesos. Lo que no hemos tenido es voz, pero que se ha ido poco a poco reconociendo, los hombres han ido reconociendo, nosotras mismas, no ha habido como ese valoramiento. Gracias. 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 En altos de la montaña, son las 5 y 45 de la mañana. En altos de la montaña, son las 6 y 38 minutos de la mañana. Desde el municipio de Piendamó, transmite Altos de la Montaña, la voz del pueblo campesino En Altos de la Montaña, son las 7 y 40 de la mañana Saludamos a toda nuestra audiencia que despierta en sintonía de Altos de la Montaña Hoy vamos a hablar de las experiencias organizativas y del trabajo comunitario en el municipio de Piendamó, Cauca Alejandra Señor ¿Para dónde va? Para la alcaldía ¿Otra vez con el tema del Consejo de Juventudes? ¿No sabe que aquí hay oficio? ¿Quién va a ordeñar la vaca? ¿Quién va a ver los animales? ¿El almuerzo? Sí, papá, ya hice el almuerzo, ya hice el desayuno, ya ordeñé las vacas y les di el alimento desde temprano Con su permiso voy a ir a la alcaldía a arreglar un tema importante Hola amor Hola amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Nada amor, voy caminando para la alcaldía ¿Cómo así? Si nosotros nos queríamos de vernos, ya estoy saliendo por usted No, pero si yo ya te había dicho que iba a ir a la alcaldía a arreglar el tema de los consejos municipales de Junto Pues se sienta con sus cosas amor, como si le hubiera perdido algo por allá ¿Sabes qué? Escoja entre su consejo y yo Buenos días Ya hace dos semanas les enviamos una carta a ustedes exigiéndoles que por favor nos apoyaran en la pedagogía de los partidos políticos Y los procesos de las organizaciones que se están lanzando a los consejos municipales de juventud Pero no hemos tenido ninguna respuesta Lo único que hemos observado es que ustedes están apoyando a su partido político Y como mujer que está en un proceso alternativo, pues no me parece justo Y creo que necesitamos una respuesta al respecto Mire niñita, usted no sabe nada de política, así que le voy a hacer un favor Es mejor que deje tanta quejadera y deje que los que sí sabemos, hagamos Así que es mejor que se vaya para su casa y sea feliz Eso de las campañas políticas es un dolor de cabeza Y uno no sabe lo que le puede pasar a su familia Así que es mejor que deje las cosas así, tranquilitas Para que no tenga que estar cargando con el peso de su conciencia Y en Altos de la Montaña continuamos con la información Y esta vez nos vamos con nuestra corresponsal Fabiola Arciniegas Quien se encuentra con la consejera de Juventudes Electa Alejandra Cerna Adelante Fabiola, ¿qué tiene para contarnos? Muy buenos días, hoy estamos aquí en el municipio de Piéndamo Desde su canal Altos de la Montaña En esta ocasión tenemos a Alejandra Quien ha sido electa en el Consejo de Juventudes Alejandra, bienvenida Muchas gracias Bueno, hoy primeramente quiero agradecerle a Dios Por permitirnos participar en este espacio Agradecerle a todos los compañeros y personas Que nos apoyaron a seguir adelante También como se vio anteriormente Pues el día de las elecciones Nos tocó competir con una maquinaria bastante fuerte Como fue los partidos tradicionales de nuestro municipio Ya que tuvieron los recursos económicos Para solventar los viáticos de algunos de los jóvenes Que salían a votar Y pues de alguna manera también Solventaron sus favores políticos Es muy frustrante y triste ver como los adultos Influyen en las decisiones de los jóvenes Con sus politiquerías Y pues también quiero felicitar A todas las personas y compañeros electos Que tuvieron pues la segunda mejor votación en este espacio Y sigamos luchando Que aquí está prohibido rendirse Hoy desde La Paz Su emisora en la 98.9 Les informamos desde Jamundí, Valle del Cauca Donde dos líderes sociales Nos comparten sus historias Dos vidas que se unen Y se entrelazan entre el activismo El trabajo social Y el apoyo de los conciudadanos Y conciudadanas de Jamundí Alexander Coatindioy Activista Líder LGBTIQ+, Quien escapó de la violencia de la guerrilla Para hacerle una terapia de conversión Y Marisela Rivera Lideresa social Que tuvo que huir de su casa Jamundí Por esa misma violencia Juntos trabajaron en caminos distintos Pero se reencuentran Para seguir trabajando en pro de los derechos De todos y todas Porque todos y todas somos iguales Tengo 42 años Indígena Hombre gay Decirle que en Jamundí Hay personas Diversas Sexuales Que desde sus espacios Luchan día a día Para que se reconozcan Se les respete Y se les garantice Digamos derechos Tengo que reconocer que Se ha presentado un poco fuerte La LGBTI-fobia Digamos hemos perdido ya Recuerdo dos amigos Nos nacimos desafortunadamente Los perdimos Por ese odio Digamos De las personas De Jamundí Del territorio Pues Pero hay resistencia Todavía estamos Queriendo Luchar Existir Digamos Este es un medio Importante Que se pueda dar a entender Lo que Desde los territorios O desde mi territorio Se vive que Ser LGBTI Comas Y empecé a liderar De manera más cotidiana Procesos con la comunidad Cuando salgo desplazada Y llego al agua Y observo Que habían muchas mujeres Que no sabían Elaborar un documento Para mí fue muy grato Poderles ayudar En los diferentes procesos Para mí es muy importante Decirle a la gente Que somos un país De regiones Que nuestra lucha Debe iniciar Con nuestro aporte Personal Que es Yo debo ser El cambio Que quiero ver Con mi participación En todos los ámbitos Cuidando el medio ambiente Respetando mi país Participando en los procesos Electorales Porque creo que Defender el territorio Significa ser parte De la solución Yo considero Que debo involucrarme Participando en la Junta De Acción Comunal Motivando a mis vecinos Inclusive para Mantener la cuadra Bien Respetando la naturaleza Y de esta manera Incidir Con nuestro comportamiento En nuestro territorio Creo que Es fundamental Volver al trabajo Comunitario Para ser parte De la solución Sobre todo Trabajar en las coincidencias Para lograr Procesos de paz Y armonía Con la fuerza de la madre naturaleza Estamos en la mañana de hoy Desde el resguardo De origen colonial Cañamomo Loma Prieta Ubicado en el municipio De Río Sucio Caldas Recordando y resaltando Las luchas y memorias De nuestros mayores Muchas veces Nos quisieron callar Nos tuvieron escondidas Estuvimos muertas En vida Pero la fuerza De nuestras ancestras Siempre vibrará Dentro de nosotras Empujándonos A hacer sonar Nuestra voz La madre tierra Y la fuerza universal Nos otorga el poder Para seguir firmes Y no permitirnos Estar calladas Nunca más Hoy nuestros pasos Nos guían Y nos regresan A nuestras memorias A ese lugar Donde nuestras luchadoras Se esconden Donde aún reposa Su sabiduría Aquellas mujeres demócratas Quienes han permitido Que nuestra voz Se escuche Empezamos con Cuatro mujeres Nos reuníamos En la casa Que yo les dije Las dos emisoras Era la casa De la jovenadita Sinforiana Que era mi abuelita Y la casa De mi papá Arriba Cuando no nos reunimos Allá Nos reunimos arriba Esas reuniones Eran en casas Así De familia Por ejemplo La mamá mía Tenía una casa Entonces allá Hacían una reunión A los ocho días Hacían en otra casa De las compañeras Porque eso fue Una Eso fue Una organización Muy grande En ese entonces Fue muy grande La idea De organizarnos Como mujeres demócratas Fue por la idea De la compañera Surma Reynosa Que en este momento No sé si ella Está o no está No sé dónde está ahora Y empezamos con ella Ella nos alumbraba El camino Cómo íbamos a empezar Cómo íbamos a hacer Estábamos Que era Rosa Rosa Hernández Emma Rosa Hernández Inés Inés Soyla Era Berta Era Laura Era yo Era Teresa Éramos ocho Estaba La disjunta Simboliana Estaba Romería Albaiza Que era mi mamá En esa época No nos entendíamos Nosotros mucho De lucha y todo Pero Empujamos Ellas Las que vinieron De Emerson Nos dieron Ese aval Para seguir Nosotros Luchando acá Ellas Cuando venían De Pereira Fueron Las que nos enseñaron A nosotros Pues a Como a valorarnos Cierto Como mujeres Que nosotros También teníamos Un derecho Bueno La situación Esta De estar En las reuniones Que los esposos No permitían Eso Entonces Nosotros Teníamos Una lucha Libre También con ellos Porque nos íbamos Y bueno Y que la comida Que los niños Que tal Acostumbrar hasta Los esposos A que Dejaban La comida Y que ellos mismos Se sirvieran Eso Es una educación Compleja Resistencia Bueno Mujeres Vamos a A sintonizar Voy a aprender Porque ya casi Empieza Nuestro programa De radio De la red De mujeres De la provincia De Everest En esta Oportunidad Ustedes saben Que es la historia De nuestra red Contada Desde Desde la experiencia De Ingrid Desde muy niña Siempre escuché Que las mujeres Éramos las que servíamos Los tintos O las que ordenábamos La casa Incluso Cuando estaba En el colegio Y cuando participaba Con otro hombre Para ocupar Un cargo Allí en el colegio Dentro de la parte Estudiantil En la parte Del gobierno escolar Pero ya en el último grado En el año 11 Participé Como candidata A la personería Estudiantil Allí participé Con otro compañero Hombre El cual pues Desafortunadamente Digo yo Porque él ganó Pero él ganó A punta de mentiras Ganó Diciéndole a las niñas Y a los niños Que él les iba a hacer Una piscina de olas Sin ser Yo la personera Pero sí Hacía las funciones De personera En esa entonces Dentro de todo eso Siempre pensé Y aún lo pienso Que a algunas personas Aún hoy en día Les gusta más Escuchar las mentiras Y no hablar con la verdad O no escuchar las verdades Y más Si lo dice una mujer Aún como que es Menos creíble En la universidad Cuando estaba estudiando Conocí Que existía una ley De juventudes Que estaba creada Desde 1997 Los jóvenes Era desde los 14 años Hasta los 26 años Entonces yo ya tenía Estaba sobre los 25 años Y entonces Como era 4 años El periodo Yo dije Si yo me hago elegir O si yo Porque me decían Que fuera yo La representante De los jóvenes Entonces yo decía No porque Ya el otro año Nos toca volver a hacer elecciones Nos toca volver a hacer Otra vez Toda la participación Y pues De confianza Lo cedí Y lo cedimos O lo cedí Especialmente A un hombre A un joven Pues yo creí Que él iba a seguir Impulsando Pues esta actividad Pero no Estuviera dentro Del ámbito político Siendo candidata Al consejo Para el año 2003 No pasé El consejo Pero En el 2018 Cuando ya Fui Presidenta Del consejo La verdad Fue un reto Muy grande Porque no querían Que participara Entonces siempre He pensado Que se debe actuar Y trabajar Con honestidad Y con una justicia Social Y espero Y aspiro Algún día Para ser Próximamente Alcaldesa Del municipio de Arbosa Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció El programa? Excelente Buenísimo Bueno Buenísimo Eso Entonces Así como Ingrid hizo Y contamos la historia De ella dentro Desde su liderazgo El proceso Que tuvo con la red Y cómo llegó a ser Concejala Pues cada una De nosotras Que hemos estado En esos seccionarios También vamos a ir Contando Nuestra historia Personal Mi historia Es la historia De muchas mujeres De la red Por eso queremos Transformar Desde las mujeres El quehacer político Mujeres en red Empoderadas Seguimos recorriendo El territorio Y llegamos Al departamento De Santander Donde se encuentran Ubicadas Nuestras lideresas En los municipios De Sabana De Torres Betulia Y Zapatoca Mi lucha Empezó Desde el año 2008 Cuando empezaron A actualizar Los estudios Para hacer La hidroeléctrica En los ríos Sagamos Y Chucurí Pues para mí No fue fácil Primero porque vivía En una Pues vivía en una Zona rural Soy campesina Y pues debía Desplazarme Casi cuatro kilómetros Para poder tomar bus Para poderme llevar A los sitios Donde estaban Principalmente Las reuniones Concentradas Esta zona Que ustedes ven Acá atrás Es una de las zonas Más infectadas Aquí afectadas Aquí se desenfocaba Pasaba al río Chucurí A mí me animó Pues a participar En toda esta resistencia Es mi territorio Mi memoria Mis ancestros Todo lo que yo contenía El río Los peces Todo lo que hemos perdido Por este proyecto Que solamente Nos ha traído Enfocrecimiento Despojos Ruina Para muchos No solo Se vieron afectadas Las zonas Donde se realizó El embalse Sino la zona Ribereña Del río Sogamoso Aguas abajo Del muro De la represa Cuya economía De las mujeres Y algunas familias Dependía De la pesca Y una de las veredas Afectada Es San Luis De Sabana de Torres Donde nos encontramos Con Nubia Anaya Y debido A la La secada Del río Que empezó El 2014 Y acabó Esto acabó Con nuestro sustento Con nuestra economía Atentando con la economía De miles de familias Debido a eso Nosotras nos vestimos De negro Y salimos En una caminata El 14 de marzo Del 2015 Hacia Bucaramanga Como mujeres Como mujeres viudas Y dolidas Porque nos dolían El alma Haber perdido El río Sogamoso Estuvimos allí Casi 6 meses Tiradas En el parque García Rovira Esperando Que se conmovieran Con estas familias Y es por esto Que hoy en día Estamos en la escuela De polinizadores Para llevarle a los niños Qué es Y cómo se tiene que Cuidar nuestro territorio El medio ambiente El agua La vida Hay que cuidarla Y la cuidamos Desde nuestras casas Este monstruo Iba destrozando familias Se llevaba todo Lo que encontraba 7000 hectáreas En montañas Cultivos Y desplazando Personas y animales Quitándole lo más preciado Que esta comunidad Puede tener Sus arraigos culturales Cuando tenía 6 años Empecé a acompañar A mi mamá A las reuniones De río Cribos En 2017 Se empezó La escuela De sustentabilidad Polinizando el territorio Donde empezamos A trabajar Aves Mamíferos Y agua Empecé a valorar Más sobre las cosas De la naturaleza Empezamos a conocer La taxonomía De cada una De estas escuelas En cuanto a la escuela De agua Aprendemos sobre Los ritmos Convertebrados Dentónicos Que son fuentes Indicadores De la calidad Del agua Ya de lo que encontremos Nos ayudaron a saber Si tenemos un agua Contaminada Muy contaminada O menos contaminada Agua de energía ¡Los hombres de energía! Ven Los invitamos A conocer un poco Sobre el movimiento Social en defensa De los ríos Sogamos y Chucuri Articulado Río Vivos Y en Santa Marta Las mujeres Siguen siendo noticias Sí, 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 sí Claro que sí Que ya nos queremos Guerra Claro que sí Mi pueblo Soy de Somayra Ríos Jiménez, iglesia social y comunitaria del barrio El Panto en Santa Marta. También soy conciliadora en equidad, defensora de derechos humanos. Desde hace más de 20 años trabajamos por la eliminación de las violencias. Hola, mi nombre es Chelsea González Castro. Soy una estudiante de la licenciatura en artes, mujer joven, constructora de paz, feminista, ambientalista y una activista por los derechos sexuales y reproductivos y por una educación sexual integral. En el 2017, después de más de 25 años, las mujeres volvemos a tomarnos las calles de Santa Marta. Esta vez un 8 de marzo, con el fin de exigir la eliminación de las violencias de género y el respeto de nuestros derechos. Y desde entonces salimos a las calles a marchar acordando un tema clave de la coyuntura. ¡Alerta! 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 La lucha feminista por América Latina Reconociendo que independiente de cada organización o partido, en la calle somos una Mujeres populares, comunales, lesbianas, campesinas, trans, empleadas, amas de casa Mujeres jóvenes, estudiantes y veteranas Sin dudas diversas, pero hijas de esta tierra del Caribe Y es por esto que los murales, los colores, los turbantes, las polleras, las arengas, la tamborada o la danza Hacen muestras de nuestra cultura Las juntas fueron virtuales y presenciales Las voces que recorren la narración nos permiten conocer la resistencia de cada territorio como protagonista Si bien quedan historias por profundizar, lugares a los cuales es necesario llegar Hoy quienes nos cuentan nos introducen a viajes territoriales Un abre bocas a los lugares en el que la valoración de los saberes y los conocimientos Están alrededor de las prácticas y las experiencias territoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!